Al llegar estos días tan entrañables de la celebración del nacimiento del Emanuel, de ese acontecimiento insólito del que nunca se le ha pasado por la cabeza a ninguna religión, imaginarse un Dios cercano, un Dios que nos ama, un Dios que nos envía a su Hijo, que viene a nuestro encuentro para salvarnos y para indicarnos el camino, quería enviarles mi más efusiva felicitación. Este domingo cuarto de Adviento, el domingo pasado, se recordaba en el Salmo ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de recto corazón. Y se nos ponía el ejemplo de José y de María, como vemos en el Belén. ¿Quiénes son los que pudieron celebrar la Navidad? Porque la Navidad es un acontecimiento maravilloso, pero que puede ser muy triste para quienes no tienen ese corazón bien dispuesto. ¿Quiénes estaban en el Belén? ¿Estaban esos teólogos de la época que sabían, pero no sabían con el corazón? ¿Estaban esos poderosos de la época, pagados de sí mismos, y con miedo a tener que someterse a otro poder superior, como le pasó a Herodes, que intentó exterminarlo por completo, a costa de matar a tantísimos inocentes? No, no, no lo soportan. Estaban en Belén los supuestamente religiosos, practicantes, los fariseos, que se habían hecho una religión a la carta, una religión humana. No, ahí en el Belén, quienes estaban, eran los que podían conectar con Dios, con el lenguaje del amor, con el lenguaje de la humildad, de la pobreza, de la mansedumbre, de ese Dios que no se impone, sino que nos gana el corazón cuando lo tenemos bien dispuesto. Es lo que quería comentar al hilo de estas palabras que el Papa, en su carta, a propósito de este signo admirable que es el Belén, y que empleamos desde los tiempos de San Francisco de Asís, para vivir, para meternos, para introducirnos en la Santa Navidad. Quería fijarme en eso, en ese mensaje básico, pero muy luminoso. ¿Quién puede entrar en este recinto sacro? Recinto de humildad, de desprendimiento, de pobreza. Hoy día nuestra sociedad, pues, está en el hedonismo. Ahí no se puede entrar en Belén. Está en el consumismo. Ahí no, desde esa perspectiva no se puede entrar en el Belén. Nuestra sociedad quiere hacerse una religión a la carta. Y dentro de la misma iglesia nos encontramos con eclesiásticos que nos hablan de cambiar las cosas que no se pueden cambiar porque ese niño es Dios. Es el pequeño detalle con el que ellos no cuentan. Que se han olvidado que es Dios, que no es un hombre muy bueno y que puede inspirarnos muchas gestas, muchas cosas bonitas. No, no, ese niño es Dios. Y es un Dios que hay que recibirlo como lo recibieron María y José, con una disponibilidad total. Porque a Dios hay que acogerlo. Hay que dejarle ser Dios en nuestras vidas, aunque venga con esa apariencia tan humilde. Vamos a dar gracias al Padre por habernos dado a su Hijo como mensajero para lo importante, para que no nos equivoquemos. Porque este niño nos marca el camino desde el silencio, pero desde un silencio muy elocuente, que nos dice todo y que nos dice dónde está la verdad, dónde está el bien y quién va a poder acercarse a este recinto sacro, que es el Belén. Quién va a poder beneficiarse de esta celebración de la Navidad. Os deseo una intensa celebración del nacimiento de nuestro Salvador, un año 2020 muy bendecido, pero que no lo olvidemos. Dios quiere hacernos felices, pero nos necesita. Porque un niño necesita ayuda. Dios es como un niño que para hacernos felices necesita nuestra correspondencia. Vamos a dársela. Que no lo dudemos. Y lo haremos de la mano de María y José. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo 2020. Que Dios los bendiga y los guarde bajo el manto de la Virgen Santísima. Gracias. Gracias.